La URB Producciones presenta A la imagen perfecta del estilo Los gemios, los gemios, los gemios, los gemios del folclor El amor nunca se compra, el amor no se olvida ¡Tú lo has dicho! ¡Tú lo has dicho, Roger! El amor nunca se compra, el amor no se olvida El amor es un sentimiento que al cambio de nada se da El amor es un sentimiento que al cambio de nada se da El amor es un sentimiento que nace del corazón Que nace del corazón Siempre originales y auténticos Somos los gemios del folclor Yo quiero ver cómo bailan las mujeres Alza las manos arriba Sube las manos arriba Alza las manos arriba Sube las manos arriba Bebe quien mueva esa cadera Bebe quien mueve esa cintura Bebe quien mueve esa cadera Somos la orquesta Los gemios del folclor Bebe quien mueve esa cadera Oh, te asustas El amor nunca se compra, el amor no se olvida El amor nunca se compra, el amor no se olvida El amor nunca se compra, el amor no se olvida El amor es un sentimiento que nace del corazón, que nace del corazón El amor es un sentimiento que al cambio de nada se va El amor es un sentimiento que nace del corazón, que nace del corazón Siento pena por ti, que todo termine así, solo una cosa te digo, nunca te olvides de mí Siento pena por ti, que todo termine así, solo una cosa te pido, nunca te olvides de mí El amor nunca se olvida, nada por la buena y nada por las malas Así se baila, así se goza, así te toma A tomar, a bailar, a chalear, toda la noche Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano De mochizar Originales y auténticos, orquesta, los genios del folclor Para bailar Lo de producciones presenta A la imagen perfecta de expresión